Con solo un punto de diferencia, Aranza Molina, de Tabasco, se llevó el segundo lugar con 23%, seguida de Mariel Ileal, de Sinaloa, con 21, Lupita Valero, de Guerrero, con 17, Neva y Torres, de Jalisco, con 9. Una disyuntiva, cuando me avisan la decisión del público, me dicen que eran ellas dos y me sentí muy tranquila, señaló Menchaca antes de iniciar el episodio final, Penélope aprovechó para destacar que el paso de las participantes por Mexicana Universal le... Imagínate que a las participantes las echaron hasta con ratones, las colgaron, yo creo que cuando llegue a Miss Universo y solo tenga que sentarse y platicar con los jueces creo que esa parte la van a tomar mucho más relajada. ¡Gracias!